Uu, 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 así es que no andan más, ya está aquí en la casa Uu, 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 yeah Estoy luchando día tras día, quiero doblar mi poderío Ver la estructura firme, que no le falte a los míos Fuerte con la regla, estamos montando el lío Estamos botando, tío, como un coche con un sonido Estoy solo molido, valor tangible Puesto sobre la mesa, el destino es dirigible No me caliente mucho, que el chucho ya está que muerde Y ponerte a prueba no me llega al par de verdes